En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba de la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso en la torre de control todo aquello se grababa se oyen gritos de terror y tres hombres que lloraban a Tila no se reía y más los amenazaba el teniente y los soldados de su acción se arrepentían torturaron a un gran gallo pienso que no lo sabían en el avión de la muerte se subieron aquel día el teniente le decía mi mujer me está esperando a Tila no contestó ahora vamos a estrellarnos yo también tengo mujer y se quedará llorando llegando a Badiraguato el helicóptero se alzaba iba a estrellarse al cuartel por la escuela no hizo nada los boludos se bajaron sentían que se los llevaba dijo adiós a sus amigos camaradas de aviación y después allá en el cerro se estrelló con el avión en Chihuahua y Sinaloa gran recuerdo les dejó que tal si eres tú la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo que tal si soy yo el que caje en tus días que tal si tus ojos se ven en los míos que tal si te beso que tal si te invito mañana a un café que tal si me cuentas lo que hiciste ayer hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mi pisando mis pasos respirando el aire y que yo en mis afanes dejé para ti hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mi y te veo en fotos en fotos de amigos amigos que nunca me hablaron de ti que tal si eres tú la mujer de mi vida que tal si soy yo el que caje en tus días que tal si eres tú la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo que tal si te veo mañana a las dos hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mi pisando mis pasos respirando el aire que yo en mis afanes dejé para ti hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mi y te veo en fotos en fotos de amigos amigos que nunca me hablaron de ti que tal si eres tú la mujer de mi vida que tal si soy yo el que caje en tus días la mujer de mi vida la mujer de mi vida el que caje en tus días que tal si eres tú la mujer de mi vida que tal si eres tú la mujer de mi vida ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella quiero estar solo ahí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella malvin quisiera que le cuenten que no sufro que me ha hecho un gran favor su adiós seguro estoy que se marchó pensando que las quiero yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo en los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a repugiar ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me ve a llorar ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron en la mesa del rincón la tuve a ella y tuve a otras y una y él se en la boca cuando dijo adiós de la que nunca imaginé llegar a enamorarme la que robó mi corazón y la dejé partir nomas por no rogarle en los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a repugiar ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me ve a llorar en la mesa del rincón me llevan la botella que no me llevan la botella que no me llevan la botella que no me llevan la botella yo te regalaba todo todo lo que me pedías sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida pero tú que me has dado pero tú que me has dado falsas promesas de amor pero tú que me has dado golpes en el corazón yo te regalaba todo hoy reñimos y te olvidas salí mal salí mal con mis amigos porque tú no los querías pero tú que me has dado todo lo perdí por ti pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir para sanar las heridas voy a buscar otro amor casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón amor yo te regalaba todo con mi madre con mi madre discutía me quería abrir los ojos perdóname madre mía pero tú tú que me has dado tú que me has dado falsas promesas de amor pero tú que me has dado golpes en el corazón golpes en el corazón para sanar las heridas para sanar las heridas voy a buscar otro amor casi arruinaste mi vida casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón pero tú que me has dado golpes en el corazón falsas promesas de amor pero tú que me has dado golpes en el corazón pero tú que me has dado pero tú que me has dado que me has dado golpes en el corazón en chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo a su amigo lo encerraron y abordaron el avión ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba de la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso en la torre de control todo aquello se grababa se oyen gritos de terror y tres hombres que lloraban a Tila no se reía y más los amenazaba el teniente y los soldados de su acción se arrepentían torturaron a un gran gallo pienso que no lo sabían en el avión de la muerte se subieron aquel día el teniente le decía mi mujer me está esperando a Tila no contestó ahora vamos a estrellarnos yo también yo también tengo mujer y se quedará llorando llegando a Badiraguato el helicóptero helicóptero se alzaban iba a estrellarse al cuartel por la escuela no hizo nada los boludos se bajaron sentían que se los llevaba a la escuela dijo adiós a sus amigos camaradas de aviación y después allá en el cerro se estrelló con el avión en Chihuahua y Sinaloa gran recuerdo les dejo que tal si eres tú la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo que tal si soy yo el que caje en tus días que tal si tus ojos se ven en los míos que tal si te beso que tal si te invito mañana a un café que tal si me cuentas lo que hiciste ayer hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mi pisando mis pasos respirando el aire que yo en mis afanes dejé para ti hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mi y te veo en fotos en fotos de amigos amigos que nunca me hablaron de ti que tal si eres tú la mujer de mi vida que tal si soy yo el que caje en tus días y que tal si eres tú que tal si eres tú la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo que tal si te veo mañana a las dos ooo oh 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 Hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mi pisando mis pasos respirando el aire que yo en mis afanes dejé para ti hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mi y te veo en fotos en fotos de amigos amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que caje en tus días? La mujer de mi vida El que caje en tus días Hay en la mesa del rincón, les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí, no debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ah, 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 ah Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi corazón Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Perdóname la cár像 Pero tú que te has dado golpes en la cárc attempts Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en la cárcilla Gracias por ver el video. 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 A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaba. Ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas. Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba.